Vamos con Gloria Trevi, creo que ya es tiempo de ir con el abogado. Que también, ¿no? Siguiendo con los ratos. Otra N, otra N. Gloria N llegó a ser N, ya se defendió. Gloria N, Gloria N. Nada, la Trevi no llegó a ser N, ya dijo que Nel, que ella. Tienes que obedecer, tienes que obedecer. Hiciste mal, hiciste mal, hiciste mal. Ese es el paso. Celebró sus 17 años de estar en libertad así sacando la lengua a todos los detractores. A ver, sale el chisme de que Gloria tiene problemas con Hacienda. 400 millones de pesos. Ella, al parecer, según la nota de La Jornada, que es un medio súper serio, ¿no? Súper, súper serio. Aseguran que ha evadido impuestos a través de compañías con la justificación de que ella vive en Estados Unidos. Sí. Y que ella paga impuestos en Estados Unidos. Aquí va a haber cosas muy importantes que decir. Punto número uno, sale a defenderse como la chaviza. Porque aparte ven que Gloria, si ustedes van ahorita al Instagram de Gloria, van a confundirla con su hermana de 14 años. No, la vas a confundir con Ana Paola. Sí, los filhos. Es que luego parecen hijos de hermanos de sus hijos, ¿no? Entonces ella, yo creo que también ya como que no le queda claro que es una señora de 50 años, ¿no? Y se fue al TikTok, a la red de la chaviza. Bueno, ese del red de la chaviza llegó Erika Buenfil y le dio en la torre al mote. No, pero sí es una red que si tú te analizas, lo que se hace en la red es muy juvenil. Es bailar, ¿no? Preguntas bobas. O sea, no es el medio para responder algo tan serio como es una acusación de lavado de dinero. Es como, pues a lo mejor porque no tiene nada que temer, ¿no? Está, pues dice a mí, ¿qué me van a hacer? Bueno, sale y hace su videíto bailando, tiquiquiquiqui, y ahí dice, en la parte de, dicen que evasión fiscal, y dice, soy generadora de empleos. Y yo digo, ¿qué tiene que ver las albóndigas con el excusado? Todo. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué generes empleos? ¿Qué tiene que ver? Esto tiene nada que ver. No era la pregunta, ¿eh? Bueno, sí, para generar empleos y no pagar impuestos. Exactamente. Y entonces, y luego, también dice ahí como da a entender que todo es una venganza de TV Azteca, ¿no? Que porque TV Azteca. Sí, dijo que TV Azteca. Sí, que TV Azteca se ha negado 12 años a presentarse ante la corte junto con ella por la demanda, ¿no? Oh, bueno. A ver, empecemos por un punto. Y lo que sucede con muchos cantantes que viven en Estados Unidos y vienen a México, es que sí les gusta que les paguen en efectivo. Como Jenny, ¿no? Eso. Tienes buena memoria. Aquel día que Jenny Rivera llevaba más de 50 mil dólares en la bolsa por haber dado un concierto. Según lo que dicen, eso no solo pasa con Jenny, no pasó solo con Jenny. Y eso es cuando, cuando, cuando van en avión, pero qué tal si van en el carro, ¿no? Y eso, ¿cómo se llama? Pues evasión de impuestos, obviamente. Pues sí, porque al estar, al no pasar por, por bancos, ¿no? Al no pasar una declaración. Al darte la ley en efectivo. Al pasar, al estar en efectivo. Ahora, si le van a rascar, nos vamos a quedar sin famosos. Porque yo sé muchas historias de los que trabajaron con productores teatrales. Ah, sí. A los que esos productores teatrales llegaban con un maletín. Y aquí está tu sueldo de la semana. Y con eso se compraban casas. Así se los digo. Si le van a rascar, van a encontrar muchas cosas. ¿No? Segundo. Como yo tengo muy buena memoria, yo me acuerdo que cuando Gloria fue acusada de los delitos de corrupción. Todos aquellos delitos tremendos que ni siquiera hay que mencionar porque nos van a desmonetizar. Sí. Ella vino un día, me acuerdo, y dio una cantidad de entrevistas estúpidas a López Dóriga, a Fernando del Rincón, al que me digas. Todo a modo. ¿En dónde? En Televisa. Claro. Ahí fue y le echó la culpa a TV Azteca, porque esa es la leyenda de siempre. Y además, justificó a Sergio Andrade, ¿no? Justificó su modo superambi. Y lo hizo de la manera más absurda, por lo que voy es que no sería la primera vez que se defiende de forma inmadura, ¿no? En YouTube hay varias de esas entrevistas, y si pueden verlas, van a reír a carcajada limpia. ¿Por qué? Porque nunca hay una congruencia en su testimonio. Hoy, 2021, existe una red social superficial, una red social boba, como TikTok. Y ahí fue. Encontró un lugar donde se siente cómoda. Pues sí, pero eso, si es culpable, ¿qué tanto le puede durar, no? Si tiene que responder ante la justicia, pues no le va a responder con un TikTok, va a tener que presentarse y enfrentar si hay algo que hizo mal, ¿no? Ahora se sabe que no hay orden de aprehensión. Ella se va a seguir presentando. Este fin de semana tiene un concierto en Guanajuato, y al siguiente día tiene otro concierto, no me acuerdo en dónde. Y luego viene Chihuahua en... En octubre. En octubre, ¿no? En octubre. Y así, o sea, tiene muchas fechas ya anunciadas. En enero está en el Auditorio Nacional. Sí. O sea, ella va a seguir trabajando, va a seguir teniendo apariciones públicas, ¿no? Ahora, aquí el asunto es importante entender una cosa. Aunque ella sea ciudadana, residente americana, que creo que nomás es residente, si tú vienes y trabajas a México, tienes que declarar ese dinero, porque son conciertos que se están haciendo en México, ¿no? Sí. Entonces, y efectivamente es gran generadora de empleos, pero eso no tiene que ver nada con lo que dicen que pasó, ¿no? Ahora, yo ya por último solamente quiero decir una cosa que tú me lo dijiste fuera del aire ayer, y que yo creo que hay que ponerlo en la mesa. Tal vez por eso no existe la separación con su marido. Porque si... Que tanto se habla, ¿no? Se dice que ese matrimonio, desde hace tiempo, son amigos, simplemente amigos, dirían a Gabriel, y nada más. Que los une el delito. Pues, ¿por qué le falta para hacer N a la señora? Poquito le falta para hacer N a la señora Gloria, dice. Sole, Sole da una raya más al tigre. Bueno, Carol Castillo dice, mi gallo es el que va a ganar. Ah, ok, de la casa de los famosos. Pienso que estará entre Jorge Aravena y Gaby Hispanic. Perdón, perdón. ¿Jorge? Ay, no. Jorge Aravena o Gaby Hispanic. O puede ser Kelvin, no sé por qué lo sigo, porque nunca están nominados. Saluditos, mis amores. Saluditos, Carol. ¿Cómo estás? Es una delincuente, dicen por acá, que mejor castiguen a los que estuvieron dándole propaganda al verde. Cuando era ilegal, dice Edgar, pues al partido ya lo castigaron, ¿no? A los influencers, pues no. Y ese dinero tampoco se declaró lo que les pagaron a esos influencers, ¿no? Charlie Papachito, la Charlie, dice. La señora Gloria Trevi, aún con el paso de los años, sigue teniendo esa mirada perdida de psicópata, como cuando defendía a Sergio Andrade. Gracias. Gracias. Gracias.